Bienvenidos a este resumen de sesión de constelación familiar. Miren, resulta de que la consultante quiere saber algo porque verdaderamente se siente con desesperanza desde que murieron sus dos hijos. Ella dice, yo sigo con el psiquiatra, pero siento desesperanza. Está bueno esto porque así se puede trabajar tranquilamente el constelador con el psiquiatra. Yo no pude pedirle a él que trabaje conmigo, a este profesional, pero bueno, ella confió de que realmente sigue. Le digo, bueno, ¿qué es lo que pasó? Mira, todo empezó a crecer, la desesperanza, tengo 73 años, la pérdida de mis hijos. ¿A qué edad fue la primera pérdida de tus hijos? A los 4 años, él tenía 4 años en un accidente, en un accidente que fue por un camión que lo atropelló. Bien, vamos a la edad, porque ella me dice que empezó a los 29 años. ¿Qué pasó esto? Mira, a la edad de la parte de la vida de codificación, a los 5 o 6 años de ella. Dice, primera comunión contenta, 7, 8, mi madre enfermó, la verdad, yo trabajaba en el campo, le tenía que llevar la comida a mi papá. Me sentí desdichada porque yo tenía que trabajar y me sentía menos porque mis compañeras iban al colegio y yo no podía. Me sacaron del colegio. Después me fui a Barcelona con mi marido a los 14, 15 años, porque me casé joven. Me dice, ¿sabes qué? Hay algo que me resuena, tengo que contarte. Mi papá me hizo hacer un accidente a mí. ¿Cuál fue? Se me cayó a mí y casi más me muero. ¿A qué edad? A los 5 años. ¿Cómo fue? Papá se cayó de un carro y casi más me mata. Ahora, fíjense esto, el primer hijo muere en un accidente con un camión. El carro que transporta casas podría significar un camión. Entonces, de ahí vino algo, voy a cortar la hoja, que se repite. Comenzamos con esto. Le digo, bueno, ¿qué más tenés vos? Tengo problemas de tiroides, conseguir el premio, apuros, hipertensión, marcar algo en el crán, depresión, esconderse. Entonces, me dice, mi abuela materna murió ahogada en un río. Claro, ella necesita esto de la tiroides, hay algo que se refleja ahí. Ella no tiene mucho más historia. No hay mucha más historia acá. Cuando indagamos. Entonces, hay que trabajar con esto. Y tus abuelos, paternos, maternos, no tengo más historia, solo que esto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando comenzamos a costelar esto, lo que hice fue, bueno, cerra los ojos, volvimos a su... Ah, primero el círculo de la memoria inconsciente. En el círculo está ella afuera, están sus hijos, está la vida. Está toda afuera. Ella la ve corta, la tomó como la vejez. Toda afuera. Bueno, comenzamos a ver a su pueblo de España, porque esta mujer es de España. Había un pantano, está con su hermano, le gustó esto. Fuimos a la parte esta de que se sentía inferior con sus compañeras porque tuvo que dejar de trabajar. Se encontró con los hijos. Volvemos, tiene dolor de pecho. Reconstruimos la muerte de los hijos porque la consultante quiso. Se trató de cortar ese lazo que se cortó realmente de que tuvo este accidente a ella a los 5 años y a los 4 años su hijo. Esta señora no recordaba mucho más, entonces se trabajó con esto. Después de un tiempo volví a contarme y me dice, mira, la verdad que no estoy tan desesperanzada. Empecé a tratarme mucho mejor de todo lo que tenía. Me hizo muy bien saber que no fue culpa mía de lo de mi hijo. Y bueno, me dice, me sirvió mucho. ¿Qué ocurre acá? A veces no hay datos, no hay datos suficientes como para poder progresar. Pero se trabaja con lo que se tiene. Lo bueno es que ella quería reencontrarse con sus hijos y especialmente con este. Porque le fue muy traumático. Imagínense, el padre le pasó esto del camión. Ella inconscientemente le iba a pasar esto a la misma edad. Gracias, soy medio el Leonardo. Se llama eso como un lazo generacional. Un mandato transgeneracional, algo que se repite. Ella no quería que se repita más, entonces lo que se hizo fue repararlo en esta sesión. Gracias. 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 Gracias.